He abandonado, como se deja un sueño cuando nos hace pájaros, mi solidaria patria de sámaras holladas. He surgido en la altura de la noche la horizontal costumbre de recordar el cielo con siluetas de casta y poderio. He dejado a mis hembras absolutas, preñadas de distancias, de tardes apuntadas y de sombras. Colmados a mis hijos en su luto con sus futuros puestos, redobres, lanzas, córneas y diagramas grabados en sus pechos con el dolor del fuego. He guardado mi estampa en el recodo del camino final. Esa que abreba lunas en el agua, desparatando eneros al borde de un arroyo. Esa que enciende mágicos faroles en tardes de domingo, cuando lloran las cinco en el reloj, cierro mi soledad como una concha antigua, segura de medirse, equidistante, sobria, con el miedo afundado del cauto corazón. Y me entrego desnudo en el corte simétrico de la redonda sombra, ebrio de luz, enunciado de camines verticales que brotarán al paso del citano. Y cuando cese el vuelo de amapola sobre mi cuerpo negro, cuando se funda el tiempo con el rugido helado del clarín, rojo caudal de aliento, me tenderé cumplido y cegaré los ojos en el cielo. Solo exhalar, al fin, el fresco amanecer de la dehesa, al conjuro aventado en un canto.